Jorge Elías Briseño Peña de 64 años de edad terminó tendido en el pavimento luego que sufriera un accidente de tránsito a la altura de la cuadra 19 del Girón Alfonso Hugar de parte baja de Tarapoto. El hecho sucedió cuando se desplazaba a bordo de su moto lineal. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y serenos que trasladaron al herido hasta el hospital más cercano. Está más cerca. Fernando Zamora Corrales, gerente de seguridad ciudadana de Tarapoto, señaló que la base central recibió la llamada de auxilio e inmediatamente acudieron al lugar a constatar el hecho. El día de ayer en horas de la madrugada hubo un accidente de tránsito. No tenemos todavía exactamente, aunque testigos nos dicen que fue un atropello que sufrió este ciudadano. En horas de la madrugada en la cuadra 19 de la avenida Alfonso Hugar de parte. Inmediatamente un vecino que vio todo esto nos comunicó a la central. La central se comunicó con el patrullero que estaba. Tenemos un patrullero en la zona de los jardines, Alfonso Hugar de parte del sector. Ahí es donde nos hemos podido encontrar. Ahora, ¿cuál es el nombre de esta persona auxiliar? No nos hemos registrado todavía porque estábamos en ese momento. Lo primero que se hace cuando lo primero es poder atender a la persona que sufre un accidente de esta naturaleza e inmediatamente ha sido trasladado a un centro hospitalario más cercano que es de salud. Y ahí ha quedado en atención para ver. Ya la policía inmediatamente acudió también a su auxilio. Ya hemos podido poner a buen recado de su moto. Y la persona sabemos ya que está restableciéndose. El funcionario dijo que lamentablemente la segunda persona que participó en el hecho se dio la fuga sin brindar los primeros auxilios. Situación que será investigado por la policía debido que complica la situación del que aparentemente provocó el accidente. Nos dicen que es un vehículo. No se ha podido identificar. Estamos tratando de lograr ver de quién se trata. Si ha sido un vehículo o podía haber sido despiste. Porque también hablan de que la persona que se ha accidentado puede haber estado con el estado de seguridad. O sea, no tenemos mayor información. Lo que sí sabemos es que inmediatamente que se ha accidentado. Hemos llegado al lugar porque tenemos esa zona de patrullaje y hemos logrado inmediatamente auxiliarlo porque estaba atendido totalmente sin tracción. Lo primero que se hace en estos casos es auxiliar a la persona y poderlo conducir a la... Finalmente, exhortó a los conductores a manejar con bastante prudencia. El exceso de velocidad más el consumo de alcohol son las principales causas de los accidentes de tránsito. Sí, en hora de la madrugada a veces muchos no respetan las señales de tránsito. Hay exceso de velocidad, personas en estado de ebriedad. Entonces hay muchas causas que influyen en que hagan este tipo de accidentes en las que a veces son lamentables. Esperemos que este caso no lo sea porque tenemos que ir teniendo unas conductas preventivas y para evitar este tipo de hechos. Y el problema es que a veces las personas que provocan accidentes en el plan huyen del lugar sin saber que esto complicaría su situación cuando la... Claro, porque mire, aquí si se puede identificar la persona que ha abandonado a una persona en riesgo después de esto, se agrava su situación. Cuando pasamos por esta situación debemos auxiliar a las personas que caerían porque podemos salvarle su vida todavía. Eso es lo que hemos hecho nosotros inmediatamente sin escatimar ningún esfuerzo. Ya sabemos, lo primero es atender a una persona que ha sido lesionada en estas circunstancias y que se atendía. ¿El personal está capacitado? Sí, ha tenido sus cursos, sí, ha tenido curso el personal de Serenago. Sí, lo estamos siempre preparando, nos dan charlas, capacitaciones por parte de los de la sanidad, personal de la sanidad y de acá del INSA. Así es.